Tía, lo tengo como cinco días ganado, mire, mire. Que no te baña. Que no me recor... Fue una pregunta. ¿Cuántos son que tiene que tener que darme 500? Güey, le está dando 200. La mujer de Topo llamándolo, que si no va a llevarle los cuartos del arroz con huevo, le va a dar su galleta. Pues esa es la que sabe. La que sabe. Mira de nuevo pa' que te oiga. ¡Que te mueva! ¡Alegrá, el papá de los videos! Ay, ya se ve la que me quita la otra vez. Venga de acá Topo. Venga de acá, pon debajo. No, mi... Dígale, dígale. Coro, ¿cuántos son que tiene que darme 500? ¿Cuántos son que tiene que darme 500? Güey, le está dando 200. Le está dando 200 al motorista. Coro, ¿cuántos son? Que dirían que tenés que darme 500. Ven acá. ¿Por qué tú le estás dando 200? Tú te la hagas como aquí. Güey, ah, pues es de él el motor, es de él el motor. Pero ahí tenés palomo. No, porque la verdad, porque tú no le puedes poner precio a lo ajeno. ¡Eh! ¿Eso estaba ahí? ¿Es tuyo el motor? No, no sé si estaba ahí. Él está diciendo que son 500. ¿Qué? Mínimo. No, pero tome, ven para llenarte el tanque. Coro, venga, 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 defiéndase. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. 500, 500. Ya va a estar de ahí. Bien, gente. Güey, el que no está haciendo nada puede tirar a la moto concho. ¿Por qué hay cuarto en el concho? ¿Cómo? Bueno, ese es el motorista de ladrón. Es el motorista mío, pero mira. Pero quítate la maca. ¡Eh! ¡Quítate la maca, ya! Baquiano la placa, baquiano la placa. Mírelo por ahí. ¿Cuánto es para el flow? ¿Cuánto es para el flow? ¿Cuánto? Ayer se puso un flow. ¿Cuánto es para el flow? Él siempre está para mí, ¿eh? Güey, pero baja la música, baja la música un chico. Ayúdame. Es que esa música está pegada para ella. Sí, pero bájala un poco. Porque tú sabes, me metió un copio. ¿Qué es lo que hay ese flow? ¡Eh! ¡Está lindo tú, oye! Tía, lo tengo como cinco días que no... Mira, mira. ¿Que no te bañes? Que no me recuerdo. ¿Fue una pregunta? ¿Cinco días qué? Como cinco días que no me recuerdo, mira. Para hacer una bañadura ahora. Una trencita para trabajar hoy. Mi gente, si hay un peluquero por ahí disponible que le pueda hacer favor a este joven. Un joven marginado. Vive abajo de un puente. Por favor, por favor, necesita ayuda de ustedes. Cualquier peluquero de esos que hacen obra de caridad. Por favor, tireme. ¿Qué usted tiene que decir en su defensa? Ahí me le pone el sonidito del grillo. Que suena que... Topo, pero tú tienes unos cuellos pesados, topo. Háblame de esos cuellos. Son chiquitas, pero ellos saben. Güey. No es por nada, no es por nada. Pero estos son reales. Son reales, son reales. Ustedes saben que yo le busco la quinta para el gato y le monto su pila, pero no puedo porque son reales. No tengo donde agarrar. El hueso. Tan linda, tan linda, tan linda la cadena. ¿Cómo sí? Atención a tragadores. ¿Cómo me haga gusto? Atención a tragadores cuando ustedes lo vean, chancelos. Que ese muchacho duró siete años juntando para comprar esa calala. ¿Y no pasa? ¿Cuál es el último? Él te da la mitad del dedo. No, no. Y al último te lo quita. Ayudándote para que los cadavadores crean que es de mentira. Ustedes me mando yo. Ahí viene el papá de los títulos que azarán. Porque ese tigre no puede estar tranquilo. Güey. Güey. Espérate, espérate. Al favor. Permiso, dame la placa. Ven a hacer video de la promo. Está buscando cámara de la gente. Para galletear, ¿te? Se me fue topo, mi gente. Están en chisme los tigres. ¿Qué historia continuará? Bien, vengo para acá. Dame lo que fue que te dijo. Te voy a dar mil si me dices lo que te dijo. ¿Eso tú no puedes hacer? ¿De verdad? Sí. Espérate. Tú no puedes hacer eso nunca. Te voy a dar mil. Tú sabes. Sí. Mil, mil. ¿Ves tú? ¿Le digo? Mil. ¿Le digo? El único. Ay, Dios mío, me va a perder toda esta obra. ¿Y hay cuerdas? Tú que sabes de oro. Yo le dije que esas son reales. Y son reales, son reales. ¿Hay una de Chakibla que es? Ah. El hueso. ¿Pero ve acá? Una de esas. Nunca la veo. Yo no tengo, mira. Un hombre rico. Yo no. Yo soy pobre. Los últimos tenis. No, no. Mira, eso. Topo. De dos mil son esos. Esos son de dos mil. Hoy tú me puedes matar con el flow. Porque ando en trabajo. Váganse la promo. Dos mil pesos. Váganse la promo. ¿Alegra? Déjamelo para que me haga los videos. Si me hace el video, vete. Váganme, 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 váganme. Váganme, váganme, váganme. Váganme, váganme, váganme. ¿Cuándo vaina por ahí? Una pregunta, topo. ¿Cuándo vaina por ahí un tigre? Yo escuché un sonido con una tipa por ahí. ¿Qué es lo que es con esa tipa? Los sonidos no tienen el bajo, la bocina. Creo yo no sé. Dije que tú eres el que es más, el que es más, el matagata. Matagata. El matagata es un tigre por ahí. No voy a mencionar nombres. ¿Pero cuál? ¿Tu mejor amigo? No. Yo no sé. La que tú amas con toda la vida y el corazón. ¿Tú lo amas, loco? No, no, tú lo amas, loco, loco. ¿Tú lo amas, no verdad? No te vayas. Tú lo amas. Tú lo amas, pero no. Él te quiere también. Él me lo ha dicho. Él me lo ha dicho. No, pero la mitad de la buena pasa de eso. Yo no sé. Porque yo... ¿Qué es lo que? Bueno, yo ando con una pistola aquí, de mentira. Te voy a dar cinco bolitas, dame la banda. Bueno, mi gente, ya ustedes saben, si me pasa algo, topo. Nunca la vida. Es responsable. Si me pasa algo, topo es responsable. Si no le pasa nada, es responsable la punta de la ña. Mujeres. Mujer, pero te va a comer los dedos. Atención. Él como que tiene un abierto así. Sí, está raro, en verdad. Tiene que hacerte lo que yo me dice. ¿Cuánto te contaron? ¿Todo pasó por ahí? ¿Son de verdad o de mentira? De verdad, yo tengo un año primero. ¿Cuánto te contaron? Yo quiero saber, porque me quiero poner... No, es que yo gasto... Depende, a ti te vas a cobrar como 20 por ahí. Yo le doy un palo por esa mocha. ¿Tienes los dientes míos doblados atrás era? Yo tengo los de abajo, en verdad. Ya, yo tengo mis dientes doblados. Hermosa. Eso duele pila al principio. ¿Cómo que sí duele? Una semana bebiendo jugo. Arroba o polvatida. Bueno. Eso es como de una gente que tú sabes que se rompe la quilla. Y le ponen un platino. Quédate. Loco estás tú. Fresco. Fresco. ¿Y cómo tú le dices loco, el loco? Manito, pero me das. ¿De qué lado que tú estás? Él no quiere respetar. Él no quiere respetar. Está cachado, ¿no? ¿Cómo no lo puede dar? Me quedé dado, ¿no, verdad? Claro. Demanda para ti. Tienes que tener cuidado. Demanda para ti. Que te hicieron una baila los otros días. Cuida eso. Estás loco por verlo. No, 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 no. Yo no sé. Yo lo que grabo y ya. Tú puedes hablar lo que tú quieras de quien tú quieras. Yo lo que grabo y ya. Que eso soy el fan, en verdad. Eso son esta gente. Yo estoy en mi vida. No, yo sé que el más tranquilo eres tú, en verdad. Es mi mamá y ya. Lo único que... Yo... Ve a mi mamá bien y ya. El único defecto tuyo es el cuerpo y la cara. Y que te gustan los... No te voy a... No vas a decir esa parte porque es un secreto íntimo. El golpe y la cara ya. Oye, ¿lo vas a hacer? No lo hagas. No lo hagas. Oye, te digo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? El golpe de la perra ubica. Te impugno. Topo. Ahí viene ella. Ahí viene ella también. Oye, yo tengo un galleto. Yo no mando a decir que estén grabando, oíste. Vine tranquilo. No te has dado zozobra hoy. Me está el de como una loquera a mí. Y tú sabes, no, ¿verdad? Oye, oye lo que te va encima. Bueno, se armó un pleito aquí con la mamá de los títulos que la abre y el topo. Bácamelo mucho a mí, lo que me ayudo. Bácamelo mucho a mí. Mami, estoy dando el topo. Vamos a ver que me están poniendo una mierda. Déjalo, déjalo. Vuelvo lo que hay. Se me fue el topo. Ay, 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 ay. Mami, pues el amigo. Güey, pero ese motorista cobra 15 pesos, oíste. Tú te puedes mover con él. Venga acá, motorista, ven acá. Si te devuelve, te tiro. ¿Ves? No te devuelve. Ay, se devuelve. Lo que hay dentro de mi casa está malo. Tú vas a ver. 15 pesos. Con los cabellos de él, mira, hacemos un brillo. ¡Rin, rin, rin, rin! Venga acá. ¡Más cosita, amigo! Venga acá, venga acá. Es verdad lo que el topo dice. Pues, más respeto. No, 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 porque usted lo dijo. Usted lo dijo. ¿Usted me escuchó mi gente? Usted lo dijo. Usted me está amenazando de galletones y galletones. Usted lo dijo, ¿viste? Usted lo dijo. Usted me... ¿Qué dijo eso de ti tan íntimo? Topo. ¿Y yo se lo metí por el culo? ¿Qué dijo? No, él dijo que ustedes dos estaban con dos tipas y que a ti no se te paró. ¡Bárbaro! Pues sabe mucho de él. Topo. Claro, yo no tengo el motor. La mujer de Topo llamándolo, que si no va a llevar en los cuartos el arroz con huevo, le va a dar su galleta. ¿Pues, es la que sabe? ¿La que sabe? Mira el huevo para que te oiga. ¿Esta es mueva? El hueso. No, déjalo ahí, Topo. Déjalo ahí. Ya ustedes escucharon a la mujer de Topo. Puede estar para... Uy, no lo hagas, no lo hagas, que eso es malo. Coño. Mi gente, lo voy a dejar a Topo, porque Topo va a sonar de inteligencia ahora. ¿A dónde está el papá de los Titoquers? Ay, y viene un Toki Toki. Está grande el Toki Toki, no me la. Está grande el Toki Toki. Ay. ¿El Toki Toki está grande? Ay. El papá de los Titoquitoki tiene power, ¿eh? ¿Eh? ¿Por qué ha hecho un Toki Toki chiquito? Oh, que viene quitando puestos. Ay. Pero él me quita el puestos a mí, yo lo mato. Ay. De la barriga le hago el rian rian. Ay. El ñangui ñang. Ay, ya la llama. Ay, ya. Y eliminen el nombre del Toki Toki. Ay, ay, ay. Dime si para que lo voy a ir, si. No sé, no. Yo no vi nada, yo no estaba ahí. Permiso. Chopa. Chopa. Yo te de saben, el Toki Toki se llama Chopa. Se lo voy a dejar ahí. Se habló demasiado. Vengo ahora.